Esta mañana tenemos aquí a jugadores del Valencia Basket... ...porque dentro de su valoración médico-deportiva... ...de esta temporada, estamos haciendo las pruebas de esfuerzo... ...las ergoespirometrías, que son pruebas de esfuerzo... ...en las que monitorizamos la respuesta del corazón al esfuerzo... ...a través del electrocardiograma de 12 derivaciones... ...y monitorizamos la tensión arterial para ver la respuesta vascular... ...y además hacemos una medición, un análisis de gases expirados... ...en cada respiración, cuánto aire manejan en cada respiración... ...y analizamos de ese aire también cuánto oxígeno han consumido... ...y cuánto CO2 generan, eso nos da la posibilidad de conocer... ...dónde está su metabolismo energético en cada nivel de esfuerzo... ...y sobre todo descartar posibles factores de riesgo... ...o patologías que pudieran empeorar en determinados niveles de esfuerzo. Para nosotros es muy importante tener sistemas de medición... ...que nos permitan establecer en qué condiciones se encuentra un jugador... ...entonces se hacen una serie de determinaciones... ...tanto de tipo analítico, como la prueba de esfuerzo... ...que es la sala esta en la que estamos ahora... ...como lo que hagamos la antropometría... ...que nos mide los índices que hay de grasa y de masa muscular... ...y a partir de ahí nos permite establecer... ...programas de entrenamiento específicos para cada jugador. En este caso las pruebas de esfuerzo de los jugadores de básquet... ...pues nosotros hemos hecho un protocolo de esfuerzo... ...adecuado a sus características antropométricas... ...entonces por ejemplo el calentamiento empezamos con una velocidad... ...que es un poquito distinta a la que empezaríamos... ...con un sujeto de menor envergadura, de menor estatura. Gracias a las instalaciones de las que disponemos... ...podemos utilizar en todos los casos arnés de seguridad... ...todos los jugadores van a correr con esa seguridad absoluta... ...que no se pueden caer, que tenemos un arco de seguridad... ...que permite chequear a un atleta de 2'20 de estatura... ...entonces hemos adecuado todas las instalaciones... ...para que la exploración sea confortable... ...y sobre todo sea segura y precisa.